Cuando hay una carrera de Jefferson hay dos tipos de personas, los que están como Olafo diciendo puta como van a cerrar las calles y los otros que entienden la virtud del deporte, los que entienden lo importante de tener un domingo la ciudad para salir en bicicleta y de salir a meterle dopamina al cuerpo. En el capítulo de hoy relatamos la historia de cómo empezó y cómo era la niñez de nuestro primer campeón olímpico y llegamos a entender su último proyecto. Hoy en marcas que impactan Warmi Runner 2023. Corro por mí misma, por mi salud y por todas las mujeres, que sí podemos, todo lo podemos. Es increíble ver toda esta ola de gente en las calles, pero antes de eso quisiera ir a entender cómo es que Jefferson empezó a hacer esta carrera y su propósito. Bueno Jeff, viendo la gente que está corriendo la carrera, ¿cuál es el propósito de hacer Warmi Runner? Hay veces que los hijos le dan un abrazo a la mamá y le dicen gracias, otras veces les dan unas flores. Yo busqué la manera de decirle a mi señora madre gracias y vele a ella competir, es lo que me inspira a hacer esto. A ver el precio de la fama. ¿Y ver qué? ¿Ya había el monumento atrás? Sí, gusto. ¿Qué tal es esto de tener un monumento? El monumento yo creo que es más bien qué es lo que representa. En Quito hay una frase al pie del monumento que dice, esta es la historia de un niño vendedor de periódicos que un día soñó con ser el mejor. No es tanto qué tan alto, qué tan gordo es el monumento, sino qué es lo que significa. Si estás medio turro en el monumento y no te han cogido bien las facciones. Parece que la pantaloneta está bastante apretada. En la realidad no soy tan así. Vos entrenabas en el parque de la madre, si ven esto es una belleza, pero esto no era tan así. ¿Cómo te acuerdas tus primeros entrenamientos la primera vez que llegaste aquí? ¿Qué impresión tuviste? El mayor recuerdo que tengo es mis rodillas hechos pedazos. Me pegué una caída en una ocasión corriendo en una curva. Tengo hechos pedazos, o sea tú le ves así pura cicatriz, todas así, esa fue la rodilla. Después de haberte metido en política, ¿valió la pena? Vale la pena porque estás cerca de la gente, pero mira, las mismas personas que un día me dijeron eres el mejor de todos los tiempos de Cuenca, luego me dijeron no sirves para nada. Los mismos candidatos que en algún momento a un deportista le pueden decir, oye eres lo mejor. Y a Ciudadano en general, cuando tú les dices, oye yo puedo ser mejor que ti, pueden afectar a ti como persona. ¿Qué tan importante es el sueño? ¿Cómo manejaste tú eso desde la perspectiva deportiva y desde la perspectiva empresarial? El tema de descanso, eso es incuestionable. ¿Vamos a soñar o vamos a dormir? Intento soñar todo el tiempo. ¿Y en qué tipo de muebles pones tu cuerpo para reposar y descansar en el mundo? Uno de los momentos más chéveres de mi vida fue cuando gané los Juegos Olímpicos en Atlanta. Nosotros solo teníamos un televisor, cuatro sillas, ganó los Juegos Olímpicos. Es decir, no teníamos nada porque habíamos pasado a la casa nueva que hemos construido con el apoyo de la gente. Y la gente de Colonial me llama, ¿no? Nos hemos dado cuenta que no tienes sillas, no tienes sala, no tienes comedor, camas en el dormitorio. Pues nosotros vamos a llegar y te vamos a equipar toda la casa. Yo mi gratitud profunda siempre. El día de hoy, han pasado casi 30 años, los muebles están perfectos. No es el tema del mueble, sino el cariño que es eterno. Y es interesante, Roberto Maldonado dice, la venta empieza cuando se ve el mueble. Ahí es en donde tiene que darle palo y que se mantenga. Y ahora hay una línea carpentera en Colonial, que ya con 3 mil dólares tienes comedor, sala y dormitorio. Entonces, pilas, hay que estén con lujo en la casa como Jefferson. Buenos días, mi nombre es Ruyi Bisaca. Corro para la gloria de Dios y de pollera porque es la ropa de mi tierra. Es una forma de resaltar el valor de la mujer de mi tierra. Y es hermosa la ropa de Chola. ¿Por qué es su inspiración para correr en esta edición? Estar aquí, estar viva. Por todas aquellas que el día de hoy no pudieron estar. Porque hay mujeres que salen de la casa y no tenemos la certeza de que van a regresar. Por ellas estoy aquí. Ahora Jeff, dentro de las historias que han pasado en Warmi, ¿cuáles son unas que te llenan el chungo? Justamente en este espacio. El momento más de instantes fue cuando la primera edición de Warmi Runner, mi señora madre, compitió. Colás, qué momento tan extraordinario tomar la mano de mi madre y cruzar la meta junto a ella. Olvídate de los campeonatos del mundo, olvídate de los olímpicos. Creo que fue el regalo más extraordinario de decirle gracias porque este evento lo hicimos para ti. Tu madre tiene una condición especial y es no evidente. ¿Cómo corrió? Estaba con mi prima. Mi prima le acompañó. Mi madre es una persona que hace todas las cosas, la verdad. Mi madre, una mujer viuda, con cinco hijos. En esa época se formaron acá, pues en el barrio Al Blanco, en el vecino, en la 9 de octubre. Durísima, durísima. Pero gracias a Dios, una mujer valiente, valiente. Listo. ¿Alguna otra anécdota que puedas compartirnos? Un amigo me pidió que le inscribamos a su madre para la carrera. Su mamá era una persona que iba en sillas de ruedas. Me acerqué, le cogí, le entregué la medallita, le puse en su cuello. Y unos meses después su hija me encontró y me dijo, sabes que mi madre falleció. Me decía ella, pero yo me quedé con la imagen cuando tú le ponías la medalla a mi mamá. Ella no paraba de llorar de la emoción de haber cruzado una meta, una carrera. ¿Cuántas horas entrenabas vos en promedio de Huambra? Entre cuatro o cinco horas. Pero acuérdate que antes yo vendía periódicos de cuatro o cinco horas. Al tiempo me acostumbré a hacer esfuerzo. La subida del padrón. ¿Qué te hace acuerdo esto? Yo recordaba, terminaba de entrenar en esa época avión deportista que era espectacular. Se llamaba Rolando Vera. Y cuando había llegado en las cuestas, era un avión, volaba. Cuando venía entrenando después de tres, cuatro horas, tener que subir a esta cuesta. Yo iba pensando, Rolando Vera, esto sube rapidísimo. Rolando Vera, esto sube rapidísimo. Tratar de pensar que esto era parte de mi entrenamiento todos los días. Y había visto esto de Usain Bolt. Decía que se hizo el hombre más rápido del mundo por Jamaica. Entrenaba en una pendiente 45 grados. Y había visto, creo que en Teleamazonas, un reportaje tuyo. Que vos tenías esto, man. Que son igual 45 grados de pendiente. Y vean cómo ciertas circunstancias de la ciudad a la larga fortalecen la cabeza. ¿Cuándo aprendiste a hacer plata, a manejar negocios? Desde que nací, soy ocho vecino. Y mi madre me llevó al mercado a trabajar con ella desde que tenía 20 días de nacido. Porque no tenía dónde dejarme. Lo que aprendí es a encontrar soluciones a los problemas. Tuvimos la suerte de ir a la universidad y aprender conocimiento académico. Nos dimos cuenta que todo es la necesidad. ¿En qué años nace J.P.Sport? J.P.Sport Marketing nace en el año 2003. Veinte añitos. Y uno de los responsables más importantes, o diría el principal, ha sido Fabián Pérez, Patricia Pérez. Mis dos hermanos, que ellos fueron los que iniciaron. Yo solo un poquito abrí la puerta, pero ellos tuvieron las agallas de empezar J.P.Sport Marketing. Ahora, tú estás bastante diversificado. ¿Qué nomás maneja dentro del grupo de empresas de Jeffers? Hacemos el tema de construcciones, el tema de comunicaciones, el tema de marketing deportivo, capacitaciones. ¡Cinero! 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 El mejor consejo de billete que te han dado en tu vida y que nos compartas a la gente. No gastes lo que no tienes. Una cosa es gastar y otra cosa es invertir. En muchas de las ocasiones vamos al banco, a la financiera. Necesito que me prestes tu plata para poder trabajar. Pero eso no es gasto. Eso es inversión, es capital de trabajo. A ver, y ves, Jefferson ya cometió un error con el BMW. Yo cometí un error con el Mercedes. A la larga no me arrepiento porque aprendí la lección. Pero algo que sí debemos aprender los ecuatorianos es mejorar nuestra relación con el dinero y mejorar en inteligencia financiera. El libro base que les sugiero para entender más o menos esta huevada explicado con peras y manzanas es Padre Rico, Padre Pobre de Robert Kiyosaki. Consejo gracias a la empresa que está haciendo que el dinero fluya mejor entre nosotros, que es nada más y nada menos que Payphone. Tú al haber nacido en una circunstancia de pobreza, ya luego en una edad adulta donde tuviste comodidades, ¿tuviste algún punto en donde tuviste una gran tentación de decir puta voy a comprar esas huevadas que normalmente uno no necesita? Sí. Algo material como un vehículo o una propiedad en las cuales no puedas hacer el mantenimiento mensual o anual o que sea, que sea extremadamente alto. ¿Carlo cuál es el más loco que te compraste? Ah, un carro alemán de super alta gama. BMW. De alta gama. Y son cosas, a mí me pasó, yo igual a los 27 cometí el error de chuparme toda mi plata en un Mercedes. Medio viejito que era año 2002, pero ya después la primera vez tenía la factura de mantenimiento y dices, hijo de puta. Si bien sabíamos en esencia la lección, hasta que no te tropiezas, no aprendes. Si aquí había una villa, al jugar, ¿tuviste alguna época de vicios, de chupe, de darle al goce? No, a todos mis panas, aquí había la burra y todos ellos, entonces yo subía caminando. Desde el principio me paraba en bola, después ya cuando empecé a ganar los campeonatos del mundo yo subía caminando por este sector. Y eran mis panas, y sí, varias veces me decían, ven a tomarte una cervecita, no, estoy cansado. Por eso mismo, pero aquí... Yo aquí en cambio me tomo los canelazos, capaz que algún rato llego a una medalla olímpica también. ¿Vos eras malcriado? Hiperactivo le llaman, güey. ¿Qué cosas hiperactivas hacías aquí? En el mercado nos escapábamos para irnos a nuestra piscina propia, que era el río Tomebamba. Yo tenía piscina propia. ¡Uy, tan brilladísimo! Y en esta parte de aquí teníamos una cancha propia. En la parte de arriba del mercado que no tienes acceso, hay una terraza gigantesca. En la ventana que tú estás viendo ahí, donde está tapadito nosotros de niños, estoy hablando de 8 o 10 años, por favor, eso no digo que lo tengan que hacer los niños. Más bien, eso es lo que no se tiene que hacer. Nos subíamos por esa ventana a la terraza. Tú ves el riesgo, el peligro. No se caería algo, no me molina. Y puteoza tienes disruptor en el mercado 10 de agosto hace 20 años. 40. Hemos llegado al mercado 10 de agosto, que es en donde Jefferson pasó parte de su juventud y niñez. Pero antes de eso, ¿cuál es la empresa a la que más cariño le tienes que te acolitó en los momentos difíciles? Es como decirte, ¿a quién le aprecias más? ¿Al profesor de la escuela, del colegio o de la universidad? Todos tienen un cariño diferente y especial. Y eso es lo que me pasa a mí con todas las empresas que nos apoyan. Sin embargo, algo que a mí particularmente me marcó la vida fue cuando Eduardo Crespo Malo, que toma la decisión de apoyarme 4 años, él enferma y muy enfermo. Llama a Juan Carlos Crespo. Estas son palabras de Juan Carlos Crespo. Y me le dice, mijo, yo quiero, buenos días, bien, que tú no le dejes al Jefferson Pérez. Sigue le apoyando. Un par de días después fallece el papá. Diga, Juan Carlos, me llama a una reunión. Yo nerviosísimo porque, ¿qué va a pasar? Falleció el que me daba el billete. Y Juan Carlos me dice, mi padre me hizo prometer esto, que tengo que apoyarte. Y nosotros vamos a seguir con el convenio. Dice, Juan Carlos Crespo es un tipazo, es la familia de Schumir, que realmente han apoyado siempre al deporte, en distintas disciplinas. Esta vuelta fue decisión de Juan Carlos Crespo. Gano los Juegos Olímpicos. Imagínate, tú has invertido en alguien 4 años. Gana los Juegos Olímpicos, eres el único auspiciante. El manta coló antes de que seas tan famoso. Gano los Juegos Olímpicos. ¿Sabes qué es lo primero que me llama a una reunión? Me dice, ya no te voy a seguir auspiciando. Pero si acabo de ganar los Juegos Olímpicos, porque tú no debes tener marcas de licor. Lo que vamos a hacer es ayudarte con todo mi equipo a buscarte empresas que no sean de licor para que te apoyen. Aquí trabajabas. ¿Cómo era la movida de trabajar en un mercado? Eres un poquito más aniñado. Tienes las eléctricas que no funcionan, por cierto. Tienes un ascensor, está todo tapado. Pero en esa época esto estaba destapado. Y cuando llovía, mojabas todo acá. Mi madre tenía un puestito más o menos de aquí así. Entonces cuando llovía, nos mojábamos y todo aquello. Entonces mi madre vendía frutas. Y en la parte de acá eran las bodegas. Eran las bodegas y nosotros sacábamos las cosas. Entonces mi mamá vendía aquí. Y aquí como ves, era el lugar donde la puerta de atrás y la puerta de frente se unían. Era donde ella trabajaba y le acompañaba. La inspiración para correr el día de hoy fue porque realmente después de la experiencia que tuve del problema de cáncer de mamá, que sí fue duro, pero gracias a Dios he superado totalmente. Y estoy bien y en honor a eso me animé y le animé a mi nieta a que salgamos a participar de esta carrera. Tengo 64 años y realmente para todos yo digo soy una persona completamente saludable. Claro, estoy con controles periódicos en Solca. No me descuido, pero estoy saliendo adelante. A mí inclusive en las terapias, después de quimios y radios, a mí me han animado es a caminar, a respirar, a aprovechar todo lo que la naturaleza nos da. Estamos con doña Cecilia, que está relacionada a la alimentación del campeón olímpico. ¿Cuál era tu golosina, comida favorita? Pedíamos desde el almuerzo. En el almuerzo que te venga la sopa de fideos y a veces un pedazo de carne era como espectacular. Pero la sopa de fideos, mi hermano el mayor, el ex mecánico, él a veces cada 15 días cuando cobraba la quincena, llegaba y nos invitaba las papas con cuero. Pero el papas con cuero no era pues cada 15 días, era de vez en cuando. Entonces el papas con cuero era el plato especial, así como cuando tú vas a venderme un filet miñón, así. Yo para mí el papas con cuero era así. Doña César, ¿aún tiene la sopa de fideos? Todavía hay, que mi mamá sí, hay mucha gente que busca la sopa de fideos con carne de res. Es el comedor Doña Rebequita, que es el antecedente familiar de quien alimentaba a Jeff. En esa época medías carbohidratos, grasas, proteínas. Medía la necesidad de alimentarme y siempre fue una necesidad. Luego cuando fui deportista de alto rendimiento y teníamos la nutricionista, el médico y todo aquello, decían, estas son tus necesidades calóricas. ¿Te das cuenta? Mi vida ha sido la catarata de necesidades, gracias a Dios. Una medalla que ya habías ganado de las importantes que fue, sin tener idea, la diferencia de proteínas, macronutrientes, micronutrientes. Suramericanas, esas eran más, por instinto más bien. Pero luego ya teníamos personas que nos guiaban. ¿Por qué la marca Warmi? ¿Por qué no algo gringo? Live in Colors o en español, Corre Mijín. Hay cosas que uno va aprendiendo y uno de esas es principalmente tratar de reconocer cuál es nuestro origen. Y Warmi es una palabra súper fuerte, súper emotiva. Y mi madre sabía utilizarla para referirse a mis hermanas pequeñas. Me decía, tienes que ser una Warmi. Cuando quisimos hacer la competencia solo de mujeres, que mi hermana fue la que lideró el proyecto, mi hermana Patricia, dijeron, oye, mamá nos decía Warmi, ¿por qué no hacemos Warmi? Y ahí pudimos investigar qué significa Warmi, palabra tan nuestra, tan fuerte, que decidimos que quede en Warmi. Es donde ves que a mí me falta calle. Yo decía, wow, es Jefferson, se ha inventado esa marca. Y luego ya investigando, ves que Warmi en el Quichua significa mujer. Y una de las cosas es que hace 13 años, a una parte del Ecuador medio aniñada, que nos falta páramo, que nos faltaba calle, nos enseñó que Warmi significa mujer en Quichua. Y que hoy ya es una marca registrada de Jefferson, que aquí, by the way, todos pueden decirle Warmi a la esposa, Warmi a la hija. Pero lo que no se puede, porque es parte del tema de entender propiedad intelectual, es generar un evento comercial en donde usted utilice la marca Warmi, porque eso ya está protegido. Y que cosas que tengo mucho orgullo, es decir, somos el equipo legal en Ulpi, que protegemos la marca. Ahí nos ha tocado unas buenas, buenas. Puede que tu marca no conozca a nadie. Hace 13 años nadie, ni siquiera sabemos que era bien Warmi. Mejor está posicionado en nuestra conexión con las culturas indígenas que estamos haciendo últimamente, ya lo sabemos. Pero si estás iniciando con una marca, protégele desde el inicio. Y la recomendación que te damos para proteger marcas fuertes es ulpic.com. Anda a nuestro chatbot, te demoras 4 minutos, y puedes pagar con transferencia, tarjeta e incluso con bitcoins. ¿Qué tal? ¿A quién le dedico la carrera? Le dedico a mi amiguito, que es entrenador, a mi familia. ¿Qué les motivó a correr el Warmi? Correr juntas. Malve. Malve a correr luego de la pandemia. ¿Qué tal estuvo? Bien, cansado. ¿Cómo lo sintieron? Bien. Y felicitaciones a la organización, muy chévere. Las mamás somos muy fuertes, que vivan las mujeres. Hola. ¿Te gustó la carrera? Primera vez que corren Warmi. No, pero primera vez con él. Todos los años tenemos la oportunidad de participar. Somos de Manta, no hubo la oportunidad de asistir a Guayaquil, porque no se la hizo allá, y venimos a Quito apoyando. Como siempre, felicitaciones. Yo esto lo hago por toda mi familia. Con mi nieta corrí. Un mensaje para las mujeres, que nosotros podemos y debemos seguir adelante, no importa la edad que tengamos, eso solamente es un número. ¡Adelante! ¡Viva la Warmi! La pasamos muy bien, con recuerdos de mi madre, que corremos en honor a ella. ¿Qué tal le pareció? Muy bien. ¿Primera vez que corre Warmi? Es la segunda vez. ¿Desde dónde nos visita? De Colombia. Mi nombre es Cristina Cospur, corrí la distancia de 10K. Hice un tiempo de 36-18K. Y bueno, pues simplemente agradecer a todas las personas que nos apoyaron gracias a mi entrenador, a mi familia, que les envío un fuerte abrazo y un fuerte abrazo a todas las Warmi del mundo. ¿Qué hizo cuando sentía que su cuerpo le decía que ya no dé más? Siempre hay que dominar al cuerpo con la mente, pensando en nuestros seres queridos. Es un sacrificio, no de un día, a veces de años. Dejar de lado muchas cosas para llegar a ocupar un puesto estelar. Bueno, yo lo que les recomiendo a todas las mujeres, no nos quedemos atrás. La Warmi es una carrera exclusivamente para nosotras y sobre todo demostrar en las calles de qué estamos hechos. Buenos días, soy Fabián Pérez, director del evento Warmi Rondel 5K en la ciudad de Cuenca. Un día hermoso para que las Warmi hayan hecho sus 5 kilómetros y otras Warmi 10 kilómetros. Tenemos un súper equipo desplegado por todas las partes, en el recorrido, en la llegada, en la salida. Cerca de 200 personas que dan seguridad, que dan socorro. Y precisamente el equipo de producción que está desde las 4 de la mañana. Realmente es un equipo fabuloso. Detrás hay cientos de personas, tanto en Quito, cuanto en Cuenca, ayudando, apoyando y siendo parte del evento. ¿Y qué les dice a las mujeres? Corran, se motiven a correr. Yo llegué a casa caminando, pero llegué porque, lo digo, tuve un accidente, me rompí el codo, al mes me rompí la muñeca. Y de eso no he corrido yo, como 3 a 4 años no corrí. Y ahora me motivé a correr a los tiempos. Digo, voy a ver cómo estoy. Me encanta correr. Aquí hay un dato muy interesante. Al Fabián hay gente que dice que es un antipático, pero si ustedes ven toda esta gente que está en la fila, gente que esperaba vender espumillas y no le fue nada bien vendiendo. ¿Saben qué hizo el Fabián Pérez? Llegó y les pagó todas las espumillas a esos vendedores y que las regalaron. Esas son cuestiones de cuando te ha ido bien, pienses en otra gente que a veces no le ha ido tan bien como a ti, pero seamos solidarios. Gran gesto del mijín. Recordando cuando yo también trabajaba en el mercado, cuando venían personas al final del día y no vendíamos las frutas y nos iban llevando todas las frutas, que seguramente no necesitaban, pero por ayudarnos. Entonces más bien es un tema de reciprocidad, una cadena de favores y que las señoras puedan evidentemente vender todas sus espumillas, tener para comida de sus hijos y a su vez las guardias puedan disfrutar de una rica espumilla por su día. Estoy leyendo un libro que se llama Aprendiendo. Muchos hablan sobre las decisiones. Es un tip para tomar buenas decisiones. Creo que lo más importante en la vida es cuando tú te despiertas y tienes claro a dónde vas a ir. Tú ganaste la medalla en el 96. Tú ya te habías visualizado, sabías que ibas a hacer eso. Es cortita. Yo tenía muchos sueños. ¿Recuerdan que yo les decía que no duermo, sino sueño? Y uno de mis sueños era que yo era una pulga. En esa época nosotros teníamos hormiga atómica. Saltaba de edificio en edificio y podía entrar en cualquier lugar. Y recuerdo que un día le dije a mi madre, oiga, mamá, sabe que tengo este sueño. Y me dice, qué bueno, eso significa que tienes mucho que trabajar para poder llegar a donde quieres. Se me quedó eso. Un día gané los Juegos Olímpicos. Mi madre llorando me abrazó y me dijo, ¿Recuerdas a la pulga? Y dije, sí, ahora puedes saltar a cualquier edificio. Aquí les sugiero, hay un libro que se llama Deja de ser tú de Joy Dispensa. Cómo esas emociones de niño, puedes crearlas ya de viejo, son las que te llevan realmente a materializar grandes sueños. Jeff, habías hablado que tu mami había enviudado. ¿A qué edad tenías cuando falleció tu papi? 13 años, 14 años. ¿Cuál es la lección más grande que te dejó él? Mi padre era un militar, que lo que quería es que yo sea militar y que que vuele, que sea piloto de aviones y cosas de esas. Pero una de las cosas que mi padre me decía siempre es, tú tienes que defender a tu país en la línea de combate. Para mí fue tan complicado, cuando en el 95, yo tenía 21 años, tenía que estar en la línea de combate y no pude estar. Entendí un año después, mi línea de combate no era una frontera geográfica, era un área deportiva. Recuerdo, de los recuerdos más lindos que tengo de Guagua, en 1996, mis papis llorando la felicidad, porque los ecuatorianos estaban esas. Y puta, o sea, son cosas poderosas. ¿No me estás de ella? A mí, en cambio, vos me dañaste el mate, que la felicidad está en mostrar ecuatorianos que tienen medallas en el pecho. Yo hago esta huevada por tu culpa. A la larga sigo mostrándole al Peralta, al Roberto Maldonado, al Roque, al Nils Olsen, a la Nathalie Villavicencio, de que son ecuatorianos buenos, que tal vez no están corriendo, pero están en su huevada. Entonces, ahí ves como cada uno se va dañando la cabeza. ¿Te han roto el corazón? Sí, 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 varias veces. ¿En qué circunstancias fue? Yo estuve entrenando en Europa y luego regresé para acá y ya faltaban apenas pocas semanas para los Juegos Olímpicos de Atlanta. Y la que era mi enamorada me dijo, ¿sabes qué? Yo no quiero seguir contigo porque tú te estás dedicando mucho solo al deporte, solo a entrenar. Y faltaban cinco o seis semanas para los Olímpicos y terminó fuerte, difícil, complicado. ¿O sea, vos cogiste la carrera olímpica de 1996 con el corazón roto? Yo diría que con el corazón apoyado por una amiga. Una amiga que en ese momento no era mi novia, que es Sandra, pero Sandra me apoyó. Y Sandra, porque me interesa más hablar de las personas que me apoyaron más que las personas que me rompieron el corazón. Entonces, yo estaba con el corazón roto, despedazado. Y ella fue la que me dijo, sigue adelante, ve adelante. Tienes un sueño, tienes una meta, tienes que seguir trabajando. Termina de hacer primero esto. Y pudimos llegar a eso. Esto confirma mi teoría. Yo creo que cuando nos rompen el corazón tienes tres opciones. O te haces borracho, o te haces workaholic, o te haces trepaceros, o en tu caso, corredor. Hijo de punta y vea ahí. Esta hueva terminó en una medalla olímpica. Dato interesante. ¡A rechazo, cara! Vean qué lindo ver a tantas mujeres haciendo deporte. Vean qué lindo como la motivación de Jefferson, en donde no solo fue ganar su medalla olímpica, sino ponerle una medalla a su madre. Como una persona con capacidades especiales, pudo superarse, meter ñeque, y no corrió para ganarle ni a la jovia costa ni a la joa heredia. O a cualquiera de estas megacorredoras, sino que corrió para superarse a sí misma. El hecho de tomar responsabilidad sobre nuestro futuro es algo que hará que para los ecuatorianos, si es que nacimos en un país pobre y corrupto, no es nuestra culpa. Pero si morimos y nuestro país sigue siendo pobre y corrupto, eso sí, va a ser nuestra culpa. Y si quieres ver más historias destacadas sobre el deporte ecuatoriano, aquí te dejamos un par de cosas tan importantes, incluso como el presagio de que el Independiente del Valle va a ser campeón de la Libertadores. ¡Suscríbete al canal!